Yo soy Catarinita Oficial, pásenle a lo barrido. Aquí encontrarán de todo un poco, pero sobre todo, mi afecto. Siéntense y disfruten conmigo. Hola amigos y amigas de YouTube, estoy en casa de una amiga. Este lugar es una ciudad que se llama Stockton. La vine a visitar y les quiero mostrar unas cuantas plantas de las que ya tiene. Tiene muchísimas, pero yo nomás quiero mostrarle algunas. Ojalá y me ayuden a apoyarla. Su canal se llama Río Grande, voy a dejar el link en la caja de comentarios. Y les pido por favor que me hagan el favor de apoyarlas. Tienen muy buenos contenidos, muy buenas plantas, plantas que yo no tengo. Y ella sí se sabe el nombre de las plantas, de todas sus plantas. Así es que empezamos. Miren qué hermosa planta. No me pregunten cómo se llama, pero no me lo sé. Ahorita le pregunto a ella. Dice que se llama Azalia. Esta planta de esa también tengo yo, pero honestamente no sé cómo se llama. Ahorita le pregunto a ella. Mira qué hermosa planta. Creo que esa también la tengo yo. Ahorita ya la encontré limpiando sus plantas, por eso está así húmeda. Cosa que a mí me falta hacer. Esta es otra de sus plantas. ¿Y esta cómo se llama? Siempre Viva, Terracota Bebé. Siempre Viva, Terracota Bebé. Ok. Y aquí tenemos a la ladrona uña de señorita, dice ella que se llama. Aquí tiene otra amiga. ¿Cómo se llama este? Ah, Echeveria Guave. Echeveria Guave. Acá tiene otra. ¿Cómo dice que se llama amiga? Aonio Arboreo. ¿Egua? Aonio. Aonio. Arboreo. Arboreo. No, si a mí me cuesta. Estoy bien peorio. Mire otra. Esa es el... Otra hermosura que tiene. ¿Cómo se llama esta? Es aonio también. Kiwi. Es una aonio kiwi. Árale, tú sí sabes. No, yo estoy, yo de verdad estoy perdida en este tipo de los nombres. Nunca me los grabo, que los puedo buscar, pero me da flojera. Y no soy experta en plantas. Realmente yo, yo nada más este, las cuido y todo. Yo no, eh, todas las plantas que tengo en mi casa, amiga, quiero que sepas que me las regaló mi cuñada. Todas las que tengo son regaladas, así es que, pues no me da por buscarle el nombre, pero las cuido muy bien. Eso sí. Bueno, no tanto como las tuyas. Mira qué hermosas están. Wow, sí me gustó mucho. Miren el tamaño que tiene sus... ¿Y esta cómo se llama? Es la Echeveria Bomperle. ¿Echeveria Bomperle? Uh-huh. Oh. Oh. Echeveria Ruffles. Ok. Amigos, este, tiene mucho, muchas plantas, demasiadas. Yo quisiera enseñarles todas, pero pues no acabaría, este, de mostrarles. Nada más les estoy mostrando unas cuantas. Créanme que les va a agradar porque ella tiene mucho amor por las plantas, las cuida mucho. Ella es, este, como mi cuñada, así, igualitas, hagan de cuenta que, que su pasión es, son las plantas. Miren, miren nada más. Qué enorme, qué hermosa y qué saludable está esta planta. Ese es el amor que ella le tiene a sus plantas, por eso está así. El cuidado que les da. Qué bárbaro, qué bonitas plantas tienes. Y hasta creativa me resultó, miren. ¿Qué es esto? ¿De qué lo sacaste? ¿Cómo, qué lo hiciste? ¿Qué era? Oh, este es de, un galón de, de jabón. ¿Un galón de jabón? Ajá. Mira, qué hermosa está tu planta. Gracias. Oh my gosh, río grande. Qué bárbaro, cómo no supe antes, si no te hubiera robado todas tus plantas para hacer mis videos. Sí, miren, miren, amigas, yo sé que hay muchos de ustedes, están como río grande, que les encanta las plantas, el cuidado que tienen sus plantas, tienen muchísimas. No se las quiero sacar todas, porque pues ese es su trabajo de ella. Yo nada más vine a tomar este pequeño video para que vean todo lo que ella tiene. Y por favor, suscríbanse a su canal, denle su like y regálenle, denle su like, regálenle su like. Este, y nos vemos en otro video más. Nos vemos hasta la próxima, no olviden cuidarse, ¿ok? Susana a distancia, hasta la próxima.